La pelota la va sacando del fondo otra vez, el lateral, Federico Pérez, va saltando el flaco Fernández, pide infracción, se levanta el flaco, la gana Vega, Vega Rodales, va a rentista, va, Rodales al medio para el Maxilemos, apronta y tira, apronta y tira, no se animó, la dejó atrás, viene de frente Duarte, viene abierto por aquel lado, va Veno, vino para Matías, Matías recibe, pisa la pelota, la pone debajo, el botín surdo, la dio otra vez para Duarte, por el medio se mueve Cristóbal, levanta Duarte, salta Renato, la bajó para Vega y lo grita, lo grita, lo grita, lo trancaron, va a Vega, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL. GOOOOOOOL, de rentista Gonzalo Vega, cuando pasa poco, cuando tan solo estamos en tinieblas, décenle al que sabe Vicente de afuera, y el que sabe es Gonzalo Vega, la pelota al área, la bajó muy bien Renato César, no me voy a olvidar, que pivoteó bárbaro Renato, la bajó con la cabeza, tiró de primera Vega, lo cerraron, lo trancaron justito, pero en el rebote ella estaba mimosa, buscando a alguien que por fin la trate bien en esta tarde, donde el sol caliente y la tardecita se coja a Montevideo, cayó esa pelota en el área, como va cayendo el sol por aquel lado, aquí en la zona rural de Montevideo, aparece Vega, adentro del área Gonzalo, lo fusiló Vele, pasó a ganar Rentista, gana el bicho Colorado, y es el único escolta de Nacional en la anual, y el bicho sigue sumando, Diatrell, prácticamente estamos en 20 del segundo tiempo, Rentistas 1, plaza 0. Protagonista a los dos delanteros del equipo de Rentistas, Renato César, que la pelió con habilidad e inteligencia, la bajó y estaba Vega, que por dos veces le tuvo que pegar, primero se la sacaron en el rebote, vino, y la metió adentro ante la pasividad de la saga, y también del arquero que miraba.